Chacalón 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 No tengoervesa, no tengo stop El Pili González to' demasiado veloz En el granero, el cultivo al f... Ese güey eso lo un coño Pero en la máquina que vamos a recoger las babies Previerno la máquina que vamos a recoger las babies Tú休iendo elario这fa Di sampo, hermano! Moeame 사람이 en sueño Mueve esa cosa, me dice el musa Bebe me encanta como es una gama rosa Tengo la costilla champán pa beber A tu don pa prender, si quiero una cosa que harán bien Tiene colboso, ya te entras el gotito se te te Se coló el de rosa, su cuerpo de rosa Me echo por la palma y se te Eh, a mi se te, eh, la sexy rosa Flash, llame, rap, rap, rap Este gatón, este bellaco Seré un chacalón, te gusta que soñar hoy a mí es tu mujerón Este bellaco, seré un chacalón Chacalón, chacalón, chacalón Este bellaco dice de chacalón Te gusta que soñar hoy a mí es tu mujerón Este bellaco dice de chacalón Chacalón, chacalón, chacalón Empeño disido a tostess me pela animalote Traigan de peluches y medicenes de trotes Quiere que las trotes la peine y las trotzesse Que la supo a un infanto que yo soy suave. Me tiene de pan cuando sube al Instagram. El famoso no le importa el que le digan. Todos me tiran, pero nadie le da. No saben que en la noche yo le doy pan, pan. Eres colosa, colosa, colosa. Me gusta que este culo a mí me lo rosa. Me gusta que todito te cabe en la boca. Y me gusta más que en la cama se hace una loba. Eres colosa, colosa, colosa. Me gusta que ese culo a mí me lo rosa. Me gusta que todito te cabe en la boca. Me gusta que en la cama se hace una loba.